En su momento habíamos denunciado que su hijo, Lucho Arce, tiene cuatro hijos, ¿no? Que Marcelo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, estaba metido en el tema de YPFB, que está metido en el tema de litio. Desde la época de la campaña, Luis Marcelo Arce Mosqueira se paseó por el mundo ofreciendo nuestro recurso natural, que es el litio. La pregunta es, ¿en qué condiciones viajaba? Y pidiendo plata para la campaña. Correcto, correcto, ¿no? Y pidiendo plata para la campaña. Así es. Entonces, ¿en qué condiciones viajó? Como servidor público, como hijo de un presidente, como autoridad de Estado. Se paseó por el mundo ofreciendo nuestro recurso natural, que es el litio. Yo vivo en Cochabamba, soy de Omereque, ustedes acá del trópico. Igual nosotros somos dueños del litio, porque es un recurso natural. Y eso dice la constitución política del Estado. Los recursos naturales son del pueblo boliviano. No nos creyeron, ¿no? Incluso hemos presentado algunas denuncias, no. Lucho Arce incluso a mí me amenazó. En una reunión, mi hermano me dijo, diputado Arce, mi familia es honesta. Me señaló con el dedo así. En 2021, ya había muchos comentarios, a solas yo dije, no, estaba como ministro de la presidencia en mi casa en Cochabamba. Hermano presidente, dije todavía, 2021, en Santa Cruz, mucho se habla que tu hijo está metido en negocios. Eso te puede perjudicar y nos puede perjudicar. Porque en Bolivia, manejar la política en familia, la gente no hace. Me dijo, no te metas a mi familia. Me callé. Ahora está yo. Perdón. Entonces, lamentablemente, Lucho Arce convirtió al Estado Plurinacional de Bolivia en una monarquía. Donde Lucho Arce es el rey y sus hijos son los príncipes, los nuevos millonarios. Y con documentos, no tengo yo problema en denunciarlo. Es su hijo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira. Que cuando tenía 25 años, se compra una propiedad de 2.187 hectáreas en Santa Cruz en el Torno. Con un presupuesto que supera los 5.5 millones de dólares. A los 25 años, ojo. Pero, hermano Evo, ¿hasta dónde son tan delincuentes que no declaran en el documento de transacción el valor real de la compra? O sea, hacen un daño económico, le mienten. ¿Por qué? Por no pagar impuestos como primer elemento. Yo llegué a esa propiedad, incluso yo le puse bandera de soja amarillo y verde y dije, esto es de los bolivianos. Y es de los bolivianos, querido pueblo de Bolivia. Es de los bolivianos. En algún momento, esta propiedad tiene que retornar a manos de los bolivianos. A veces dicen, no, Héctor Arce, solo denuncia y denuncia. Acá tenemos el plano del INSA. El plano del INSA, que en un tiempo sécord le aprueban, por ejemplo, el plan de ordenamiento tesitorial que debería tardar 4 o 5 meses. Le aprueben en 11 días. ¿Por qué? Porque Lucho Arce llamó a un funcionario del ABT y le dicen, sí, señor presidente, le dice. Por favor, atienda a Rafael Arce Mosqueira. ¿A su hijo, señor presidente? Y Lucho le cuelga. O sea, está utilizando su cargo de presidente para beneficiar a su hijo. Hemos llegado, inclusive, a la casa donde vive su hijo, ¿no? Urbanización Villa Borchese. Y acá tenía unos vehículos de lujo, ¿no? Estos vehículos americanos, vehículos deportivos. Y luego, cuando yo denuncio, le ponen esos protectores oscuros a la placa, ¿no? Por ejemplo, había un Ford Raptor. Ese vehículo está por los 100 mil dólares. Había un vehículo Toyota Land Cruiser. Si es a diésel, ese vehículo está por encima de los 160 mil dólares. O sea, millonario, ¿no? Ahora, hermano presidente, ¿qué me llama la atención, no? Y acá viene su otra hija, su otra hija de Lucho, que se llama Camila y Rafael. Rafael tenía 25 años y su hija Camila tenía 20 años. 20 años. Sacan un crédito, querido pueblo de Bolivia, cuando su hija Camila tenía 20 años y Rafael, 25, empiezan a asumir créditos. ¿Saben por cuánto? 63 millones 140 mil bolivianos. Esa cantidad de crédito han sacado. 21 millones, 61 millones de bolivianos. 63 millones, 63 millones de bolivianos. O sea, han sacado de crédito. Casi 10 millones de dólares. Así es. 9 millones de dólares. Así es. La pregunta ahora, hermano Evo, es que será que una niña de 20 años, recién salido bachiller, quizás primer año en la universidad, puede tener la capacidad económica, financiera, pero además la garantía para sacar y asumir un crédito de esta naturaleza. Yo me pregunto. ¿Cumplieron los requisitos que establece como política institucional el banco? ¿La ASF vivió esto? O dijo Lucho Arce, seguramente llama, porque esto sacaron del banco ganadero. Ah, no, Camila y Rafael son mis hijos y denles nomás el crédito. Obviamente eso pasó, hay que ser honestos. Porque es una nueva, yo ahorita tengo trabajando más de 20 años, trabajando honestamente como servidor público. ¿Saben que ni casa tengo? Sigo viviendo en la casa de mis padres desde el 93. Pero estos jóvenes millonarios. Entonces, queridos jóvenes, si ustedes quieren salir de la pobreza, acá está la receta, ¿no? Vayan a un banco, saquen el crédito y el banco les tiene que dar. No tendrían por qué negarles a ustedes, queridos jóvenes, porque eso está haciendo Lucho Arce. Pero otro dato que nos llama poderosamente la atención, hermano Evo, ¿cómo utilizan ese cargo para hacerse millonarios? Hoy, este sujeto, Franklin Flores, gerente de MAPA, que es el cajero automático móvil de la familia Arce. Han hecho sus acuerdos y tratos con MAPA para que Rafael Ernesto Arce Mosqueira les venda maíz y trigo. Hemos accedido al CIGEP, que este es un resumen, al CIGEP, que es un sistema de contabilidad de todas las compras que realiza MAPA. Cuando denuncio esto, sale Franklin Flores, ah, no, yo también le compro a Gerardo García, le compro al pequeño productor, sí. A Evo Morales. A Evo Morales, dice, ¿no? El año pasado tenía una hectárea media de arroz, y la mitad me compró, la mitad no me compró. ¿A eso? Una hectárea media, porque MAPA es para los pequeños productores. ¿Cuál era el mereceo? ¿Cómo MAPA entra para fomentar la producción? Y cuando han ido a pedir, los compañeros, no, 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 no. Sí. Como fue la gran cosa. Exacto. Entonces, me compro toda, toda la producción, la mitad, la mitad nos llevamos a Cochabamba. Entonces, hermano Evo, el espíritu con el cual se crea MAPA es para apoyar al pequeño productor y mediano productor, y mediano productor se entiende hasta 500 hectáreas, hasta 500 hectáreas mediano productor. Entonces, no compra a los pequeños productores, en mi región, hermano Evo, provincia, Casasco, Totora, Pojo, Pocona, son pequeños productores, trigueros, han tenido que bloquear la casetera para que MAPA les pague a los seis meses. Pero acá, su hijo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, vende trigo y maíz en 23 oportunidades, en 23 oportunidades, de los cuales dos veces vende trigo y 21 veces vende maíz, vende maíz, ¿no? En dos años, sí. De los cuales obtiene 18 millones de bolivianos en dos años. En dos años, o sea... 3 millones de dólares. Exacto, ¿no? En dos años. Siembra 2022 y 2023. Porque en 2021 compra su tezeno. Compra su tezeno. Ahora, hermano Evo, esto ya es delincuencial, ya es criminal, ¿no? Hoy, por ejemplo, hoy entrega MAPA, mañana le paga todo lo que está entregando. No le hacen esperar ni un día, ni un día. Y a los hermanos pequeños productores, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Pero, ¿qué es lo más grave, hermano Evo? ¿Qué pasado mañana? Se cien regularizan el ingreso del maíz, el ingreso del trigo. O sea, no, es hijo de Lucho Arce, reciban nomás que metan, que metan todos los camiones. Ya, no estoy en contra de los productores, de los empresarios. Lo que nos llama poderosamente la atención, hermano Evo, es que Rafael solo tiene mil, perdón, 2.187 hectáreas. Es el plano que hemos mostrado hace un momento. Solo eso está registrado a su nombre en derechos reales. Solo esto. ¿Pero qué hace? El 2021, en la campaña 2021-22 de trigo, entrega 502 toneladas de trigo, hermano Evo. Él no ha plantado ni una planta de trigo, no ha cultivado ni una planta de trigo. Por tanto, ¿de dónde viene ese trigo? Ah, de contrabando, entra de Argentina, por Villamontes. De contrabando, trae y mete como productor de trigo. Ah, a no ser que sea zanjero, ¿no? Vaya acopiando, va a los mercados populares, compra, acopie. Segundo, de maíz, en la siembra 2021-2022, ha entregado 1.600 toneladas. Ya, todavía podríamos creer, porque Rafael solo tiene 700 hectáreas mecanizadas. Entonces se puede entender. Pero ya, como ya ha visto el negocio, en la siembra 2022-2023 de maíz, entrega, hermano Evo, 5.462 toneladas de maíz. Cuando, de esas 700 hectáreas, como promedio puede obtener 3 toneladas por hectárea. 3 por 7, 21. Es decir, 2.100 toneladas de maíz, no más podía haber producido de su teseno. Incluso teniendo un rendimiento bueno, 3 toneladas por hectárea. Pero el hermano Evo, entrega a EMAPA 5.432. Es decir, más de 3.200, 300 toneladas, hermano Evo. Ha metido de contrabando maíz, y ha entregado a EMAPA. Terrible, terrible, criminal. Hermano Evo, yo presento la denuncia, la denuncia lo presento, como corresponde, he ido a Sucre, en La Paz, por último he ido a Santa Cruz, y me han aceptado en Santa Cruz. Me aceptan toda la denuncia sobre su hijo de Lucho Ares. Me aceptan, hermano Evo, el 20, querido pueblo de Bolivia, el 20 de mayo. El 20 de mayo, ya. La fiscalía disimula que va a investigar. Y sabe que, hermano Evo, un proceso de investigación, generalmente dan 6 meses para investigar. Pero ahora, para investigar, a su hijo de Lucho Ares, solamente se han tomado 28 días. Querido pueblo de Bolivia, 28 días. Porque el 18 de junio, rechazan la investigación. El fiscal lo cierra. Lo cierra. Obviamente, sabemos, querido pueblo de Bolivia, no va a haber, pues, un fiscal valiente, que trabaje e investigue en marco de la ley. Si no, ¿cómo va a meter preso, pues, a su hijo de Lucho Ares? Porque si no, va a terminar preso el fiscal. Entonces, si es en el caso, no quieren investigar, y tenemos otras denuncias, hermano Evo, realmente indignante. Concluyo con esto, nuevamente, querido pueblo de Bolivia y jóvenes, un servidor público tiene que trabajar para cuidar el estómago, el bolsillo del pueblo boliviano. Un servidor público no puede trabajar para ser millonario a su familia, a su hija, hijo, a su suegra, a su suegro. No, ese no es el servidor público. Por tanto, considero que hay que trabajar en cambiar el modelo mental de estos servidores públicos, porque hoy, lamentablemente, algunos servidores públicos entran a una institución con la mentalidad criminal de ir a delinquir, hacerse millonario en el menor tiempo posible, y una vez saliendo, ya tener su platita. Qué vergüenza, realmente, lo que hoy está haciendo Lucho Arce con el país. ¿Recuerdas cuando teníamos un taller en Iapacaní? Un empresario me ha buscado y yo te pedí que estar contigo en los centros. Yo no recuerdo recibir empresarios. El compañero me ha dicho, el compañero nos dijo, el hijo mayor, Marcelo Arce, compra fertilizante. Uria. Uria. Yo le dije, pero es legal, ¿no? Legal, pero no es ético. Y no dice, le ha alquilado sus galpones y cada mes paga 5 mil dólares. 5 mil dólares. 5 mil dólares de galpones. Es harto momento para mí. Me está pagando eso. Me debe, creo, de 2, 3 meses, decía, Y comercializa, monopoliza la venta de Uria. ¿Por qué comento esto? Vino un viceministro de Brasil. Me dice, nosotros quisimos comprar cloruro de potasio, la Uria de Bolivia. Traemos de Rusia, de Belorrusia. Ustedes tienen tanto. Pero estamos produciendo, digo, es muy grave negociar, insinuó al hijo, al hijo de Tucho. Está negociando. Se lo comento. Héctor, te felicito por la investigación con datos exactos que sepa el poder boliviano. ¿Por qué tanta bronca? Porque nosotros no permitimos corrupción. a mí me investigaron todo el tiempo del narcotráfico y de la corrupción. Nunca encontraron. Intentan montar. Mira, lo que denunciamos, se va a Michaco con helicóptero en la noche, con dron, dando vueltas. ¿Qué estarán pensando? ¿Qué estarán planificando? Para eso los pachachos, para eso su grupo de inteligencia. Pero no nos asusta, no tenemos ningún miedo. Pueden continuar, pero si es nuestra obligación como siempre denunciar, denunciar públicamente llegando comentado como Héctor Arce hace diputado. Sí, este detallito va a ser hermano Evo. Hermano Evo, yo soy muy serio en mis investigaciones y hoy le informo al cuerpo. Yo me he quedado, hermano Evo, ahí en su propiedad de Rafael un día y una noche, ocultado debajo de un árbol. He estado un día y una noche. Y el día que estoy ahí justo llega este vehículo. Es un Land Cruiser, hermano Evo, placa 5342. Es un vehículo nuevo. Es un Land Cruiser. Este vehículo son carísimos. Mire, cuando yo estoy ahí a unos 300, 400 metros, baja su otro hijo de Lucho Arce, Marcelo, Luis Marcelo Arce Mosqueira. Estamos tan lejos que no podíamos, la placa, pero tengo yo las fotografías, pero no quiero mostrarla porque, por un tema de seguridad. Y este vehículo de mano Evo es de Ende. Entonces, yo voy a Ende, voy a Ende y le digo, aquí está, les muestro las fotografías, porque yo averiguo con esta placa, uno sabe de quién es, está a nombre de Ende, a nombre de Ende. Entonces, voy a Ende, me dice, ah no, esto había sido de Ende Transmisión, le pido un informe. Hermano Evo, en tres meses, no me pasan, porque él usaba este vehículo. Este vehículo debería estar en Cochabamba porque está asignado a Cochabamba, pero su hijo de manera exclusiva. La pregunta es, ¿qué prerrogativa tiene el hijo de un presidente? Hermano Evo, usted cuando estaba presidente, ¿su hijo podía tener estos lujos? No, no se puede, o sea, no hay. Y este es, hermano Evo, la cisterna, porque yo estaba esperándole a esta cisterna, porque más o menos entre el 4 o 5 de cada mes ingresa esta cisterna en las noches. Lamentablemente llegué un día después, porque el vehículo ya había entrado la noche anterior. Esta cisterna, pasado un mes, mete como 35 mil litros de diésel, pasado un mes. Y YPFB le vende, la placa es 57.9 GZS. De YPFB le compra 19 mil 900 litros pasado un mes, legalmente, pero además esta cisterna había sabido acopiar de otras surtidores que en total, ¿no? De YPFB compró el 2023 y parte del 2024 242 mil litros. Suma más o menos cerca de un millón de bolivianos. Pero lo que acopiaba este surtidor, esta cisterna de otros surtidores hacía otro tanto. Entonces la pregunta es, si yo no puedo comprar gasolina diésel. Si yo voy al surtidor solamente, hermano, yo tengo mis paltos en Homereque, cultivo, solamente me dan 20 litros de gasolina. No me dan más y al mes 120 litros. Entonces lo vergonzoso, ya lo abominable y asqueroso es que Lucho Arce utiliza el cargo de presidente para ser millonarios a sus hijos. Millonarios. Y eso, querido pueblo de Bolivia, no se puede tolerar ni aceptar. Reitero, el servidor público tiene que trabajar para cuidar la salud, la educación, el estómago del pueblo boliviano. Lo que hoy no vemos en Lucho Arce. Por eso es que la gente está indignada. Cuando yo voy a ampliar los congresos y me preguntan, ¿eso es cierto? ¿Eso es así? Obviamente, cuando yo lo informo, mire, ¿cómo pues no va a ser millonario su hijo de Lucho Arce si en dos siembras son casi tres millones de dólares que emapa? Usted mismo lo dice, hermano Evo, a mí no me han comprado toda mi producción. Cuando he estado ahí en el torno, ahí en La Pampa y demás, yo converso con los hermanos, me dicen, yo tengo diez hectáreas, ¿sabe? No les compra, pero a su hijo de Lucho Arce les compra. Reciben y le pagan al día siguiente y a los otros productores les hacen esperar cinco o seis meses. Entonces, vamos a seguir realizando esta investigación, no nos van a asustar, no nos van a medrentar, para eso nos ha elegido el pueblo boliviano. Gracias, Héctor, por visitarnos, gracias por aceptar la invitación, es importante y de forma importante.